Lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame, lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame, pon la hermosa ámbar, cuéntame, si te lo cuenta él, si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella. ¡Eso! Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Cuéntame. Hoy nos encontramos desde la bella isla del Encanto, Puerto Rico, donde estaremos promocionando la celebración de la Convención de Industriales 2023. Señores, una convención bien grande, donde se hace mucho networking. Durante este y el próximo domingo hablaremos de convención. Estaremos desde la sede de la Asociación de Industriales ofreciendo detalles importantes de esta organización. También nos acompañará, chicas y chicos, escuchen, el Dr. Galahán, entre muchísimas sorpresas. Así que no se mueva nadie de su silla que ahora comienza lo mejor de los domingos, cuéntame. Amigos, te cuéntame, yo estoy tan, tan, tan feliz. Si ustedes supieran y estuvieran cerca de mí, mi corazón late profundamente y fuerte, porque me encuentro con uno de estos hombres que yo he admirado toda mi vida y los sigo admirando y los amo. No solamente por su calidez humana, sino por ese gran profesional que es. Y esa persona que siempre dice presente para estar cerca de ti y ayudarte. Y ahora, él tiene una gran función como el Secretario del Desarrollo Económico de Puerto Rico. ¿Quién más? Manolo Cidre, con nosotros. Bienvenido. Ay, Ana, tú me quieres mucho, definitivamente. Tú sabes que yo te adoro, yo no te quiero, yo te adoro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un verdadero honor estar contigo, compartir los temas que nos apasionan a ambos. Así es. Y que sin duda alguna necesitamos tener en la discusión para llevar a Puerto Rico al país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños. Así que tanto tú como yo, en tu latitud, como miles y miles de puertorriqueños, nos levantamos todos los días a echar para adelante a Puerto Rico, que es lo que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Yo tengo que felicitarte porque verdaderamente, siendo tú un gran empresario, un hombre líder, un hombre que ha tenido muchos retos, pero también Dios te ha dado muchas oportunidades. Y que hayas escogido esta gran visión de dirigir el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. No es una decisión fácil, primero. Y segundo, también es una función bastante, bastante crítica y de mucha responsabilidad. Yo quiero que tú le cuentes a todos los televidentes de Cuéntame, que te están escuchando. Desde Puerto Rico, República Dominicana, el Caribe, todos los Estados Unidos, este programa está súper pegado en toda la costa este de los Estados Unidos, te están escuchando. Y nuestra misión, ¿sabes cuál es? Que vean a Puerto Rico como el sitio mejor para colocar y hacer un negocio y crear empleos. Mira, mi razón de estar aquí obedece a que mi generación es parte del problema, pues mi generación tiene que ser parte de la solución. Por 25 años he estado diciendo de que el sector privado tiene que bajarse de los bleachers y ponerse a jugar en el campo de las soluciones. Así que el ejemplo tiene que empezar por casa. Y cuando el señor gobernador nos llamó el pasado 2020, fuimos bien claros. Nuestra misión responde a adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico de una forma sustentable y sostenible, de manera tal que no pensemos en lo inmediato y sí pensemos en las próximas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que requieren y necesitan vivir en el país que los vio nacer. Puerto Rico tiene una palabra que lo caracteriza, Alma. La palabra es oportunidad. Y yo no vengo aquí a vender lo que no es vendible. Oportunidad dentro de un contexto real. Puerto Rico tiene en este momento su tasa de desempleo más baja en su historia. 5.8%. Uno de sus promedios más altos de participación laboral con un 45%. Reducción de la pobreza en un 2.7%. 28 meses consecutivos de la manufactura en positivo. 24 meses consecutivos con la excepción de septiembre de Fiona con las ventas al letal en positivo. 30 meses consecutivos de ocupación de doble dígito en el Departamento de Turismo. Inversión millonaria en los sectores de aeroespacial, farma, informática, alimento, turismo, empresas emergentes y negocios locales. Si eso fuera solamente, pues definitivamente Puerto Rico está en su mejor momento. Sin embargo, cuando miramos los retos de frente, el Departamento de Desarrollo Económico históricamente ha estado orientado en medirse en cuántos parques industriales tengo, en cuántos edificios tengo, en cuántos empleos creo y en cuántas fábricas atraigo. Esa es la forma en que nos medimos en el pasado. No es que no sea importante, es muy importante. Pero hoy, lo más importante de todo país, y Puerto Rico no es la excepción, es una plataforma de competitividad agresiva que nos diferencia del resto del mundo. La competitividad de mi generación, que era pues costos bajos, que la luz sea barata, que los salarios sean bajos. Esa era la competitividad del siglo pasado. La competitividad de este siglo es logística, es conectividad, es acceso a capital, es permisos ágiles, es gobierno ágil, es incentivos de vanguardia, y dos cosas muy importantes, talento y desarrollo laboral. Totalmente de acuerdo. Así que de esas oportunidades que tenemos, el Departamento de Desarrollo Económico se ha enfocado en tres de ellas. Número uno, el 25 de abril, anunciamos 20th Century Task Force, 21th Century Task Force no es otra cosa que adelantar a Puerto Rico en el tema de talento y competitividad como la tecnología, como base. Con una asignación de 50 millones de dólares de la Junta de Supervisión Fiscal y el señor gobernador, Puerto Rico va a impactar 50.000 puertorriqueños y puertorriqueñas en los próximos 10 años en destrezas tecnológicas, que es la economía del presente y del futuro. Los CEOs de las compañías que conocemos, antes te medían por el incentivo, por el impuesto, por la luz. Sí, te siguen midiendo por eso. Pero el país que no tenga una base robusta de talento, no puede competir. Y el talento del siglo XXI es tecnología. Y Puerto Rico está rezagado en el porciento mundial, 6% a nivel mundial, 4.9% a nivel local, a nivel de Estados Unidos, y 2.8% a Puerto Rico. Así que con esos 50 millones de dólares vamos a impactar en una base inicial, tres áreas específicas. Número uno, las escuelas. K-12, equipo, magisterio y estudiante. Vamos a elegir 21 escuelas, siete de ellas finalistas, no precisamente para buscar las buenas escuelas, que podemos exhibir los números buenos. No, las escuelas que están rezagadas para medir la acción. Lo segundo, los centros de trabajo, donde hay muchísimo empleado que requiere mejorar sus destrezas tecnológicas. Y tercero, impactar de forma contundente las universidades donde el 46% del que entra a la universidad no se gradúa y el que se gradúa se va de Puerto Rico. Y muchas veces el que se va de Puerto Rico no se va con las destrezas tecnológicas que se tienen que ir. Así que, ¿qué aspiramos? Hacer una de las primeras 10 jurisdicciones en todos los Estados Unidos y en sus territorios de mayor talento. Y hago un ejemplo muy sencillo. Te felicito por esa iniciativa, definitivamente. Y vamos a hablarle a la diáspora. Vamos a hablarle a todos esos talentos que se han ido de Puerto Rico pensando que no hay oportunidades de empleo. Definitivamente, después de haber entrevistado a tus directores, tengo que decir que hay muchísimas oportunidades aquí. Bueno, precisamente, 21st Century Task Force, lo que está buscando es que tú que me estás escuchando en la diáspora, que eres puertorriqueño igual que yo, veas en tu país la oportunidad de regresar, pero no regresar por ser puertorriqueño para que tú lo sepas. No, regresar porque tenemos un país de oportunidad atemperado a lo que tenemos que estar para poder aspirar a hacer una jurisdicción atractiva para que no solamente la diáspora, sino que muchos empleos en Puerto Rico vuelvan a Puerto Rico. El empleo tecnológico, mi querida Alba, no requiere fábrica, no requiere humo, simplemente requiere un ecosistema robusto de comunicación, 5G y muy pronto 6G, y requiere un sistema robusto de energía. Para complementar la manufactura, hace unos días estuve en Lili, una compañía farmacéutica radicada en Puerto Rico desde 1962, en Carolina. Tienen preocupaciones porque hay limitación de recursos laborales para la farmacéutica, que paga 22, 23, 25 y 30 pesos la hora. ¿Y en qué se está insertando, Lili? En manufactura tecnológica, que no es otra cosa que robótica, que sustituya la mano de obra, pero a la misma vez necesita mano de obra especializada para manejar la parte tecnológica de cada una de esas partidas que se van a hacer. Así que el 21 century es muy importante. El segundo tema, para moverme rápido en el programa, es el tema de permisos. Oye, que ese tema ha estado candente, fíjate, he estado candente toda la vida. Al licenciado Félix Rivera, y estuvimos hablando un poco de percepción, que a veces la gente no sabe realmente lo que está pasando tras bastidores, y hacen comentarios, y hacen especulaciones, y él vino a aclararnos de unas iniciativas muy interesantes, porque sí que es un tema que me encantaría. Pero yo creo que eso que acabas de mencionar es muy interesante, porque fíjate, cuando yo llegué al DEC, yo creo que compartí esto con Yandia y con Eri Santiago, la directora ejecutiva y el presidente de los industriales en Puerto Rico, y le decía que cuando yo llegué había 11.000 backlogs, 11.000 permisos únicos en backlogs. Esto es un desastre, esto ni que funciona. Tenían toda la razón del mundo. Esos 11.000 de hace dos años, hoy son 633. Sin embargo, sigue la percepción que los permisos no funcionan. No estoy diciendo que funcionan perfectamente. Sí les estoy diciendo a ustedes que estamos trabajando, emigrando la plataforma de SVP a una plataforma nueva que debe de reducir, y a eso aspiramos, una mejoría de un 60% en el permiso único ministerial, que no es otra cosa, mi amigo, que el permiso único, que el permiso de uso, y un 60% de mejoría en los permisos de construcción. Señalo que el 95% de los permisos, de los proyectos prioritarios con fondos CDBGDR están aprobados, aprobados, y que obviamente hay ciertos permisos que por su naturaleza, entiéndase que tiene que ver de alguna forma con la parte de ambiente, que sin duda alguna sabemos, o con el tema costero, que también es una situación que hay que controlar, o con el tema de algún tipo de gas o de producto químico, pero yo le puedo asegurar al pueblo de Puerto Rico, a ese pueblo que nos está mirando afuera, que en Puerto Rico se está trabajando de forma responsable con los permisos, que vamos encaminados a mejorarlos drásticamente, que las soluciones completas nunca van a estar, pero que sí vamos a poder reclamar el día de mañana un sistema de permisos que compita de tú a tú con cualquier sistema de permisos en cualquier parte del mundo. Mi familia tiene negocios en los Estados Unidos, recientemente abrieron una planta en Tampa, el permiso de un freezer demoró dos años. Así que no nos querramos que estamos solos en esta situación, es una situación complicada, porque la parte de permisología ALMA es una parte muy técnica. Lo sé. Y el tercer punto que quería también discutir con ustedes es la energía. Sin 10 mil millones de dólares para renovar la energía en Puerto Rico. Wow. Aspiración de un 50% de energía renovable. Programas como Apoyo Energético, donde ya dimos 20 millones de dólares a pequeños empresarios para que insertaran energía renovable en sus negocios, específicamente placas solares. Y vamos a otorgar 30 millones de pesos más. No es suficiente, pero es el camino correcto de cara a un balance de cogeneración, de generación y de energía renovable, que es lo que produce precisamente el choice que usted tenga mañana de llegar a Puerto Rico. Si yo quiero tener servicio renovable, pues tiene un suplidor. Yo quiero tener servicio de genera, pues yo tengo un suplidor y yo quiero tener mi propia cogeneración, también tiene una posibilidad. Así que otra vez, Puerto Rico se mueve muy a paso como quisiéramos, quisiéramos que fuera más rápido, pero la realidad es que el desarrollo económico del siglo XXI no es un desarrollo económico basado solamente en fábricas y empleos. Es un desarrollo económico basado en sectores, es un desarrollo económico basado en tecnología, es un desarrollo económico basado en formas de hacer negocios que sin duda algunas nos diferencian y a eso tengo que sumarle con mucho orgullo que la estructura legal y financiera que tiene Puerto Rico por ser parte y territorio de los Estados Unidos es envidia de muchos países y sin duda alguna Puerto Rico como está el mundo, como está la situación geopolítica en Centroamérica y Suramérica, en Europa y ahora en Asia, es una pista de aterrizaje muy adecuada para entrar al mercado más grande del mundo que son los Estados Unidos. Señores, que yo les dije que este hombre es todopasión, o sea, él defiende lo que él cree de una manera extraordinaria y por eso te admiramos tanto y te admiramos porque sé que tú eres de esas personas y como tú dijiste de la vieja guardia y no es que, por decirlo de esa manera, pero que defiendes y le pones acción a las palabras, o sea, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que tenemos que hacer. Que hayan percepciones, hay percepciones. Que hayan realidades, hay realidades. Lo pude corroborar entrevistando a tus cuatro directores de energía, de incentivos, de permisos y laboral, o sea, verdaderamente quedé completamente impresionada. Y al Madrid, y es importante, esos tres sectores, agroespacial, farma e informática, nos da oportunidad global, pero hay cuatro sectores locales con muchísima oportunidad, turismo y la economía del visitante, manufactura de alimentos y tecnología agrícola, las pequeñas y medianas empresas de manufactura como supply chain de las grandes y las industrias emergentes. En este momento ya logramos cerrar el gap del molecular, ya tenemos un distrito científico que comienza en la Universidad de Puerto Rico, se extiende al molecular, pasa al Fideicomiso de Ciencia y termina en el comprensivo del cáncer, creando un ecosistema científico donde se hace Research and Development en el molecular, se comercializa alrededor de todas estas divisiones y utilizamos precisamente los incentivos que le estamos dando al molecular para atraer científicos que descubran en Puerto Rico y nosotros podamos aspirar a participar en la etapa de manufactura un poco más arriba, en la parte de propiedad intelectual que es donde nunca hemos participado y nos encantaría porque es lo que crea riqueza interna. Lo mismo vamos a hacer con el alimento, estamos ya estamos uniendo PRTEC en el oeste, CITAI en el Colegio de Mayagüez para precisamente desarrollar productos en CITAI que es el Laboratorio Tecnológico de Alimentos del Colegio de Mayagüez para que entonces PRTEC nos ayuda a traspasar la investigación y desarrollo que haga CITAI en la comercialización y fabricación de alimentos ¿para qué? Para sustituir importaciones y para trabajar un poco con la seguridad alimentaria que estamos muy lejos de ello porque el 87% de los que nos comemos vienen afuera así que en esa línea es importante y lo tercero y no menos importante es el área aeroespacial donde el Instituto Aeroespacial de Aguadilla que servía como un centro de adiestramiento para el tema aeroespacial y aeronáutico lo estamos insertando con Lufthansa y aspiramos a convertir ese centro aeroespacial de Aguadilla en el hub mundial de adiestramientos de mecánicos de aviación no solamente para la industria de Lufthansa sino para industrias como Honeywell y otras industrias que necesitan encarecidamente mecánicos en el mundo entero así que las oportunidades están ahí la palabra es oportunidad hay muchos retos y el llamado es bien sencillo hay que aprovecharlas y apoderarse y me parece que es extraordinario todo lo que has planteado sé que esto y muchísimo más se va a dar en la convención de industriales de Puerto Rico donde va a estar este grupo espectacular del departamento de desarrollo económico allí saludando a todo el mundo compartiendo con todo el mundo tienen ustedes una oficina allí para aquellas personas que necesiten más información de cualquiera de los temas que hemos tocado en la convención de industria de Puerto Rico de mayo del 2023 los esperamos a todos así mismo es y allí tendremos oportunidad de ver a Manolo posiblemente y a muchos de su equipo de trabajo todos los caminos conducen a la convención de industriales de Puerto Rico del 17 porque el 17 es el torneo de golf 18, 19, 20 y 21 en el conquistador así que todos aquellos que quieran más información comuníquense a Management Event 787-758-7700 Manolo muchísimas gracias y gracias por llevar todos estos programas a la convención de industriales y hacer una oficina movible allí que pueda de verdad ayudar y aportar no hay razón no hay razón para no pensar que el Puerto Rico tiene toda la oportunidad para movernos al próximo nivel pero está en todos nosotros no es un grupo nada más eso es así incentivo señores empleo tú que me estás escuchando si no tienes empleo ven para Puerto Rico que este es tu lugar pausamos pero regresamos señores en lo mejor de los domingos gracias Manolo por estar aquí amigos de cuentas seguimos con este programa que hoy está sumamente educativo y bien interesante para muchos de los empresarios no solamente aquellos que ya tienen negocios sino los que piensan colocar y montar un negocio y hoy nos acompañan dos directores espectaculares del departamento de desarrollo económico de Puerto Rico el licenciado Carlos Fontán bienvenido a Cuéntame saludo el director de incentivos oye como te busca la gente eso mismo dicen me imagino que tú eres uno de los más buscados en el departamento de desarrollo económico de Puerto Rico y por supuesto esta bella mujer Yenimar Cañón del programa de desarrollo laboral y capital humano y tú eres la que la famosa de estos incentivos de WIOA correcto que también tú eres de las más buscadas pues mire señores me encuentro con dos muy buscados y muy solicitados de los directores del departamento de desarrollo económico de Puerto Rico ellos van a estar en la convención de industriales de Puerto Rico que se va a llevar a cabo del 18 de mayo al 20 de mayo y allí el direct se ha votado va a tener unas oficinas donde estos directores y su equipo van a estar allí yo quiero empezar contigo Carlos y sabes que muchas personas a veces no saben que los incentivos no solamente son para las personas que vienen de Estados Unidos las multinacionales que se vienen a establecer en Puerto Rico sino que también los incentivos tienen derecho los puertorriqueños yo quiero que tú me hables de eso que bueno que me haces esa pregunta porque es un misconception bien grande que los incentivos son para este único grupo exclusivo de individuos de entidades eso es totalmente falso erróneo equivocado todos los incentivos que están contenidos en el código de incentivos también conocida como la ley 60 son para todo aquel que cualifique y esto va desde un joven empresario que va a emprender su primer negocio hasta la manufacturera multinacional que está en Puerto Rico haciendo medical devices o sea que eso es bien importante no hay ni un solo incentivo que dependa del lugar donde naciste y te voy a dar un ejemplo este hablan de individuos residentes inversionistas que eso era lo que antes se conocía como la ley 22 y que ese incentivo no está disponible para puertorriqueños esa aseveración absoluta es incorrecta porque ese incentivo lo que te establece es que si no fuiste residente de Puerto Rico entre enero del 2006 y enero del 2012 puede ser elegible y nosotros tenemos múltiples puertorriqueños que no fueron residentes de la isla durante ese periodo que se han reubicado gracias a ese programa oye Carlos también yo he escuchado que personas que están exportando servicios podrían calificar para la ley una de esas leyes y eso es bien importante eso era lo que antes se conocía como la ley 20 que ahora está contenido en el código de incentivo en el capítulo de exportación y básicamente es sencillo si tú eres un individuo o una entidad aquí organizada en Puerto Rico y exportas cualquier tipo de servicio legal lo importante es que estés aquí en Puerto Rico y que exportes esos servicios para mercados foráneos Estados Unidos se considera un mercado foráneo puedes obtener un decreto de sanción contributiva y oigan esto el decreto es por 15 años se puede extender por 15 años adicionales o sea que si te aprobamos un decreto en el 2023 ese decreto va a durar hasta el 2053 si cumples con todos los términos y condiciones la tasa contributiva que vas a asegurar por esos próximos 30 años es un 4% exención en patente de un 50% exención en el pago de propiedad en un 75% y los dueños de esa entidad están totalmente exentos del pago de contribuciones sobre los dividendos que la entidad le emitan a ellos o sea que no hay ninguna razón por qué no establecerse en Puerto Rico y montar pequeñas, medianas hasta empresas grandísimas así que por ahí también está nuestra querida Jenny Mar te felicito por esa gran bendición que vas a ser mamá ser mamá es lo más maravilloso del mundo te lo digo yo que tengo uno y esa es mi adoración así que te felicito doblemente sé que tú tienes a cargo también una función muy importante que son los incentivos We are y también me estabas diciendo que ustedes pagan y ayudan a las empresas a todo lo que es el área de adiestramiento desarrollo montan ferias de empleo ¿qué me puedes contar sobre eso? Pues nosotros en el programa de desarrollo laboral nos enfocamos en lo que es adiestral y capacitar a nuestro capital humano ¿verdad? a lo que es el desarrollo laboral de Puerto Rico nosotros y el secretario siempre habla de que no podemos hablar de un desarrollo económico si no tenemos una fuerza laboral que está preparada para los nuevos cambios que se avecinan ¿verdad? para Puerto Rico así que con los fondos que nosotros recibimos en el programa de desarrollo laboral nosotros podemos ayudar a ese pequeño mediano negocio o a esta empresa grande a capacitar a su empleomanía y muchas personas quizás se asustan cuando hablamos del término capacitar por el costo que eso puede llevar a cabo pues les dejamos saber que con los fondos We are yo puedo pagarle ese adiestramiento en el empleo o sea mientras estoy empleado me estoy adiestrando de un 50 hasta un 75% del salario desempleado mientras se está capacitando nosotros también podemos trabajar adiestramientos customizados así que si usted como empresa tiene un adiestramiento que tiene que diseñar porque pues no hay nada en el mercado que le pueda suplir nosotros también podemos ayudarlo a subvencionar el gasto de ese adiestramiento y si tiene que pagarle a un tutor o tiene que reclutar a alguien pues para adiestrar nosotros también podemos ayudarlo a subvencionar el gasto de esa empresa o de ese tutor que tenga que darle el curso hasta pagamos el hotel si esa persona vive en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y hay que traerlo a Puerto Rico para adiestrar nosotros podemos ayudarlo hasta un 50% del gasto o del costo de ese adiestramiento oye eso está fabuloso o sea porque no podemos decir que queremos empleados excelentes y extraordinarios sino le damos esa caja de herramientas de adiestrarlos prepararlos para que se puedan enfrentar a los retos que todo todo trabajo pudiera tener y esto aplica solamente para empleados nuevos o también podría aplicar para empleados ya existentes dentro de la empresa esto puede aplicar tanto para empleados nuevos que usted está reclutando como el trabajador incumbente que ya usted tiene bajo su plantilla es bien importante que uno haga una radiografía de cómo está la empresa uno quizás ya acaba de arrancar el negocio pero identificamos unas necesidades a través del adiestramiento nosotros podemos atender esas deficiencias y poder capacitar a su personal a la misma vez si usted está buscando expandir su negocio o quizás entrar a una nueva línea en su negocio que usted se dedica a este tipo de industria y ahora quiero entrar a otra industria que usted tiene que capacitar pues con el programa de nosotros nosotros lo podemos ayudar a subvencionar ese gasto igual que tenemos muchas empresas de manufacturas que traen una nueva línea de ensamblaje traen una nueva tecnología hay que capacitar pues nosotros con nuestros fondos podemos ayudarles a subvencionar de un 50% hasta un 75% del salario desempleado mientras se está adiestrando bueno pues Puerto Rico está apto definitivamente Carlos para generar más empleos para poder adiestrar ese talento que está ahí necesitamos que todas estas personas de la diáspora regresen a Puerto Rico porque hay oportunidades a todos los niveles ¿correcto? exactamente tú estás ahí trabajando con esos incentivos y esos decretos para apoyar esas empresas mira el código de incentivos como yo digo tiene 300 páginas o sea que ustedes se pueden imaginar la cantidad de programas que tenemos incentivados manufactura exportación actividades turísticas producción de energía verde o altamente eficiente investigadores científicos jóvenes empresarios you name it la cosa es orientarse ir a nuestra página oficial del departamento de desarrollo económico porque las oportunidades están ahí solamente es orientarse y solicitar tú sabes que eso es bueno y podemos combinar exacto que pueden combinar los incentivos de tuyos con los de ustedes y puedes recibir decretos de la oficina de incentivos y a la misma vez pasar por nuestra oficina y nosotros lo ayudamos con las necesidades que tiene o para reclutamiento porque pagamos ferias de reclutamiento pagamos los laboratorios que requiere el patrono para hacer el onboarding y también pues cuando hay que adiestrar nosotros también los ayudamos con adiestrar esto es fabuloso esto es un tema como para estar el programa completo pero si ustedes quieren saber más de todos los incentivos que tiene el licenciado Carlos Fontán y los incentivos WIOA que tiene aquí Yenimar tienen que darse cita en la convención de la asociación de industriales de Puerto Rico del 18 al 21 ellos estarán del 18 al 20 con su oficina allí sub ejecutivos los esperamos sé que vas a estar allí en un gran panel conversando con el departamento de desarrollo económico creo que van a estar todos ustedes así es que díganle cómo se pueden comunicar con ustedes a los amigos de Cuéntame mira se pueden comunicar a través de nuestras redes la página oficial del departamento de desarrollo económico es ddec.pr.gov si tienen algunas preguntas relacionadas a los incentivos que ofrecemos en la oficina applications así en plural arroba ddec.pr.gov bueno un millón de gracias por estar aquí en Cuéntame y esto lo van a ver en muchísimos sitios así que esperamos que este programa rinda frutos que traiga muchos empresarios y muchos entrepreneurs a establecerse en Puerto Rico desde pequeños medianos y grandes o sea que esto no es incentivos únicamente señores para manufactura para compañías multinacionales sino que todo aquel que tiene una meta un sueño y un plan de un proyecto de crear su empresa con nuestros amigos aquí del departamento de desarrollo económico de Puerto Rico lo pueden lograr pausamos pero regresamos con lo mejor de los domingos Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa cuéntame lo que tú quieres que yo sepa cuéntame con la hermosa ámbar cuéntame si te lo cuenta él ay señores caramba la vaina que me pasan a mí por no tener los cuartos porque todo está carísimo señores ay estoy explotándome mira eso como yo voy lleno de baletines porque me tengo que ir para Puerto Rico señores me tengo que ir a Puerto Rico para la convención de industriales ahora del 17 al 20 de mayo en el conquistador y yo dije oh 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 caramba señores caramba yo no puedo faltar y me envió claro chiquito ala para acá ala para acá pero no me envió el pasaje yo tuve que cotizar el pasaje se lo voy a saturar por supuesto manita que se lo voy a saturar pero imagínate tú tampoco me di paludas y tuve que comprarme como tú de pantaleta porque las que tenía ya estaban rajadas y entonces también carísima la pantaleta y yo tuve que cargar por amazon pero como no tengo más compran me salía más caro señores pero ustedes están viendo como están de cara de la banca yo te digo una cosa yo me quedo en mi casa con mi ensalada de lechuga atún sin mayonesa en agua atún 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 por la mañana por la tarde por la noche para mí traje estas figuras que es regia marrita y vaporosa pero es posible que yo era jale para Puerto Rico y cómo si yo ni siquiera tengo pan uber de aquí voy a caer para el uber de allá y quién me va a recoger cómo y entonces yo no sé señor yo sé que me meten cada lío yo por por estar de parigüe hasta salsa porque si no me invitan yo ofreciéndome y dicen yo voy a ir a vender mi libro que se llama el tiempo me pone como una pasa pero yo estoy bien así mismo es la segunda edición el primero fue el tiempo pasa pero yo no ahora el tiempo me pone como una pasa pero yo no ay señor de carajo vamos a vender los libros ahí en la manera en esa manera llevo como 200 libros bien armaditos ahí tú 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 por todo ahí claro esto es un tráfico de libros yo tengo que vender mi libro oh oh y entonces este mundo saca libros perfumes lo próximo un perfume un perfume pero mira para el pelo así y no lo voy a vender tan caro porque la gente hay un carro mira llévame para allá amigos de cuéntame seguimos desde puerto rico desde la sede de industriales y hoy me encuentro con un caballero que lo admiro de una manera extraordinaria no solamente por su capacidad como abogado sino por su diversidad de talentos señores muy buenas noches y bienvenido y delfonso lópez muy bien y tú encantado con la invitación que bueno que estás aquí sé que estás ahora en una nueva encomienda que has fundado una nueva empresa háblame de eso mira como tú sabes llevo después de 35 años en la profesión organizé mi propia compañía y llega el en el en el consulting team y me estoy dedicando más no he abandonado todavía la práctica de la profesión pero me estoy dedicando más al lo hallazgo estoy escribiendo mi segundo libro y dando muchas conferencias sobre liderazgo motivación soy coach así que otra etapa de la vida que la estoy disfrutando bueno yo me he disfrutado a través de varios años esas grandes conferencias que tú das esas intervenciones tan acertadas que das en tus paneles donde intervienes y sé que vas a estar también como conferencista en la en la convención de industriales de puerto rico pero yo quisiera que le diéramos como un tiza a nuestros televidentes de cuentame de lo que está pasando en puerto rico con la reforma laboral este va y ven que si ahora la ley 4 y del momento la 41 y volvemos a la 4 y no sabemos donde estamos parados que tú me puedes decir mira lo describiste muy bien ahora mismo después de la aprobación de la ley 4 en 2017 que es la llamada reforma laboral que fue muy controversial muy bien recibida por uno muy criticada por otro porque es imposible complacer a todo el mundo pues después de la aprobación de esa ley cuando vinieron las elecciones todos los partidos menos el partido no más progresista que obviamente fue el que aprobó la ley en aquel momento prometieron y juraron que iban a enmendar la reforma laboral porque eso era un abuso etcétera etcétera y obviamente era yo entiendo que era un acercamiento político porque pretender eliminar la reforma laboral completa pues verdaderamente no hacía mucho sentido pero en la política tú sabes que las cosas funcionan de una manera muy particular llegó el 2021 tenemos un gobierno compartido y después de muchas discusiones y a pesar de las advertencias de la junta de contortista el gobierno de Puerto Rico la legislatura el gobernador aprobaron la ley número 41 enmendando la reforma laboral y digo a pesar de las advertencias porque se les ha admitido no hará eso porque toda ley que se apruebe en Puerto Rico que afecte de alguna manera la economía va a tener un impacto que tiene que ser evaluado por la junta y hay unos pasos a seguir bajo la ley promesa que no se siguieron y puedo decir eso yo no porque es mi opinión sino porque el resultado de eso fue un litigio en donde la juez federal del caso de quiebras de Puerto Rico la jueza Taylor Swain declaró nula a Vinicio y es interesante ese lenguaje Ámbar porque a Vinicio significa que nunca existió imagínate que no pasó eso fue un sueño y amaneciste y eso nunca existió pero sabes que pero lo que no fue un sueño y le fue que afectó el bolsillo de muchos empleadores en Puerto Rico y muchos patronos así que eso es así porque entonces la juez por alguna razón que no entendí yo creo que tardó mucho y el tardó mucho permitió que en diciembre muchos patronos tuvieran que pagar el bono de navidad de acuerdo al lenguaje de la ley 41 que resultó después que era inexistente pero entonces imagínate tú tú como patrono decir mira esa ley nunca existió así que yo no tenía que pagarte eso así así que devuélveme el dinero eso en realidad es un problema mayor y eso no va a pasar ¿cómo tú ves eso? o sea tú entiendes que pudiera haber algún tipo de legislación algún tipo de incentivo por llamarlo de alguna manera que le pudieran regresar a esos patronos esa cantidad de dinero que no tenían presupuestada con el cambio y el cambio de la reforma se le podrá devolver ese dinero yo pienso yo pienso Ambar que lo justo es eso porque fíjate que es que a veces no se piensa en lo que es tener el negocio porque tú como mujer empresaria conoces que tú todos los años haces unas proyecciones a principios de año y a base de tu nómina de cuánto vas a tener que pagar y de momento a mitad de año te cambiaron los muñequitos y entonces ahora hay un número significativo de empleados que cuando yo hice mi planificación para el año ahora cualifican para recibir un bono que cuando yo empecé mi planificación no cualificaba y entonces eso implica un desembolso mucho mayor y un impacto terrible sobre todo en los pequeños y medianos comerciantes eso es así nosotros estuvimos como voy a enseñar muchos empresarios reunidos y la realidad es que el impacto era muchas empresas no sabían si van a poder cumplir obviamente hay remedios para cogerse cuando tú no puedes hacer ese tipo de desembolso pero aquellos que lo hacen por apoyar siempre a sus empleados por estar ahí mano a mano con ellos que todos los empresarios queremos hacer eso pero hay unas realidades económicas que no podemos pasar y que se puede esperar con esto que tú entiendes que va a estar pasando pues mira es interesante porque de nuevo en puerto rico siempre que la política interviene se nos complican las cosas porque nosotros tenemos el talento sabemos lo que hay que hacer pero nos desviamos ahora mismo tanto el gobierno como el presidente de la cámara decidieron apelar ya presentaron lo que se llama el notice of appeal esa notice of appeal eso yo te puedo decir aquí metiéndome a Nostradamus que no tiene ninguna probabilidad de prevalecer por lo tanto estamos perdiendo el tiempo y eso hay que pagarlo y se paga con el dinero del pueblo de Puerto Rico el tuyo el mío y las personas que trabajamos así que yo hubiese pensado que la forma correcta de hacerlo era sentarse de nuevo y hacer la cosa correctamente cumplir con promesa y aprobar la ley nuevamente pero eso tiene un problema también y es que en el plan fiscal aprobado por la junta hay un texto específico que le dice al gobierno de Puerto Rico no apruebes ninguna legislación que tenga un impacto económico y en la creación de empleos y sobre todo no apruebes nada similar a la ley 41 o sea específicamente te advierte esa ley nada que se parezca va a proceder y eso está así que es la crónica de una muerte anunciada vamos a perder el tiempo y no se va a poder hacer la realidad la realidad de la ley 41 es que cambió unos parámetros tan altos que muchas personas tuvieron que dejar y dejarlos porque no podían cumplir así es que yo pienso que uno tiene que mirar todo con la ley de la bondad tú tienes que mirar tú tienes que mirar todo con la ley de igualdad de oportunidades para todos y mientras más empleo tú le puedes proveer a la gente que necesita empleo mejor así que yo creo que podría haber tú piensas que pudiera haber un híbrido si se hace el cambio entre la 4 y la 41 ¿tú crees que un híbrido podría ser una buena alternativa? si mira yo creo que la 4 podría aguantar unos cambios por ejemplo el periodo probatorio antes era 3 bajo la 4 era 9 yo creo que el número mágico es 6 las acumulaciones de vacaciones y enfermedad también se puede trabajar sobre eso pero derogar la ley 4 y volver a donde estábamos antes es una locura porque hay sectores del país que muchas veces piensan en regresar a como era antes lo que pasa es que como era antes no necesariamente era lo mejor y estamos en el siglo XXI y como tú bien sabes la definición de locura es pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo que hacías antes y ahí es donde entonces nos equivocamos oye pero sabes una cosa tú vas a estar como panelista en la convención de industriales de Puerto Rico que este año se lleva a cabo en el bellísimo hotel El Conquistador en Pajas regresamos al Conquistador vas a estar con un grupo de expertos también que al igual que tú en laboral van a estar hablando de esto y mucho más así que yo creo que por ahí puede aparecer algún tipo de solución algunas alternativas que podamos compartir con los gobernantes ¿verdad? y con el gobierno de Puerto Rico así que los invitamos a todos a que no se pierdan la convención de industriales de Puerto Rico donde va a estar este gran hombre el licenciado Ildefonso López Morales porque como es porque madre tuve eso es así así es que amigos de Cuéntame no se lo pueden perder todos están invitados para que escuchen sobre la reforma laboral a nuestro querido amigo Miguel Fonso gracias por estar en Cuéntame gracias a ti Ámbar esperamos tenerte pronto y te vamos a estar cubriendo en la convención de industriales en el conquistador del 18 al 21 de mayo encantado un placer pasamos pero seguimos en lo mejor de los domingos Cuéntame Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame con la hermosa Ámbar Cuéntame si te lo cuenta él si te lo cuenta ella si te lo cuenta ella Amigos seguimos desde la sede de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y que mejor que nuestros host y los altos líderes de la gran asociación me encuentro en esta noche con la bellísima Yandia Pérez la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico bienvenida Yandia gracias Ámbar como está buena noche gracias por tenernos aquí un placer siempre tenerte y no porque lo haya dejado para segundo sino es que yo quiero nuevamente dar las gracias al presidente de Industriales a Erick Santiago que ha estado con Cuéntame ya dos o tres veces y ha sido de gran impacto bienvenido Erick muchas gracias para mí sabes que es más que un honor estar siempre contigo y nosotros contentísimo de que nos hayan invitado a sus oficinas a sus facilidades donde hemos entrevistado personas talentosísimas profesionales que van a estar en esa gran convención de ustedes yo quiero que ustedes me cuenten pues mira primero vamos a regresar al Hotel El Conquistador que ya eso de por sí es el fundamento del éxito de la convención segundo estamos aprovechando el mes de mayo específicamente del 17 al 21 por múltiples razones todas muy positivas porque mayo mes de las madres mes de graduaciones elementos para celebrar y estoy seguro que muchos padres quizás planificaron ir para Disney en junio o julio así que mayo debe funcionarnos muy bien ah pues quedó de show entonces sí definitivamente ahora lo que necesitamos es que los tímidos como decimos los que todavía no han radicado su papelito para decir mira cuéntame dame el espacio necesario para poder participar que lo hagan y están a tiempo todavía oh sí estamos muy a tiempo como te comenté anteriormente Yandia te va a dar más detalles es de mayo 17 al domingo 21 hay distintos planes para participar si eres empresario yo te exhorto a que te comuniques con nuestro equipo de trabajo que está haciendo un trabajo espectacular para garantizar que si quieres tener un exhibidor lo coloques si quieres hacer relaciones de negocio te las coordinamos si quieres participar en el torneo de golf más que darte en toda la convención te invitamos a que lo haga han sido muchos los empresarios jóvenes de mucha experiencia que siempre nos traen una nueva sorpresa en términos de cómo van a la convención quizás por simplemente participar de la convención y se van con múltiples oportunidades de negocio esta convención tiene el lema moving forward que me puedes contar de moving forward pues mira si uno quiere crecer progresar te tienes que mover hacia adelante tienes que dejar el pasado atrás tienes que mirar la vida con optimismo tienes que ver el futuro como realizable pero no es tan solo moverte hacia adelante en algún momento es que tienes que hacerlo ahora por eso el lema de la convención es moving forward now quieres venir a la convención llena esos documentos ahora contáctanos no lo dejes para última hora que después van a haber espacios Yandia cuéntanos yo sé que tú tienes todo el equipo de trabajo unido con management events para que esta convención sea extraordinaria y como bien señala Eric el presidente de los industriales de regreso a la casa al conquistador cuéntame que le tienen pues mira estamos muy emocionados de que regresamos al conquistador el evento pues como menciona tiene variedad de actividades y especialmente el área educativa yo creo que un elemento importante es la oportunidad que vamos a tener todos los que participamos allí de educarnos y aprender de los temas más relevantes que atiende la asociación entre ellos el tema de energía el tema de lo que es agilidad del sistema contributivo de Puerto Rico la importancia que tiene el sector de las navieras para la economía de Puerto Rico que a veces hay un poquito de confusión de que realmente cómo funciona esto nos conviene o nos conviene y yo creo que es importante que participemos de estos foros donde podemos compartir con expertos en el tema todos esos conceptos y esas quizás dudas que tenemos en términos de cómo funciona cada uno de esos sectores y qué valor añaden al ecosistema empresarial de Puerto Rico todos los sectores empresariales de Puerto Rico son importantes no hay uno más que otro todos son importantes por eso nos debemos de reunir nos tenemos que convocar tenemos que participar escucharnos educarnos para que podamos aportar en este momento tan importante para Puerto Rico donde tenemos muchísimas oportunidades y en eso es que nos tenemos que enfocar en las oportunidades hay situaciones difíciles si las tenemos todos los días pero vamos a enfocarnos en las oportunidades tenemos muchas y yo creo que como sectores trabajando juntos entendiendo que hace falta hacer por Puerto Rico podemos lograr muchas cosas y tener mucho éxito estuve leyendo el programa y se ve muy interesante porque trabajan como bien señaló Eric temas que tienen que ver con la banca como acceso de capital las navieras medical devices manufactura energía liderazgo tienen unas keynote speakers también muy interesantes también ve que van a tener un kick off con el conversatorio del gobernador que es la primera vez que lo hacen o sea van a darle una atención especial a ese conversatorio aunque tienen un gran conversatorio de cierre con la honorable comisionada residente de Puerto Rico Jennifer González también tienen conversando con el gobierno que vi que tienen unos cuantos secretarios importantes allí o sea todos los caminos conducen a la convención de industriales de Puerto Rico que el 17 de mayo es el afamado torneo de gol en el Windham Hotel y del 18 al 21 estarán en el conquistador yo voy a estar ahí Puerto Rico va a estar ahí todos los industriales y los empresarios lo dijeron ellos tienen oportunidad de habitaciones de auspicio de quedarse allí y compartir y hacer de esta convención como es la más grande y la mejor para hacer negocios así es que ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? obviamente industrialespr.org o a Management Events al 758-7700 no dejen de comunicarse con nosotros porque los esperamos y estamos seguros que van a tener una tremenda experiencia para aquellos que nos están viendo internacionalmente 787-758-7700 los esperamos a todos en Moving Forward Now la convención más grande de Puerto Rico la convención de industriales de Puerto Rico pausamos pero regresamos con lo mejor de los domingos señores cuéntanos señores ¿quién de ustedes está buscando trabajo? ¿quiénes de ustedes están buscando trabajo? ¿quiénes de ustedes están sentaditos en su casa allí tomándose el café pero le hace falta unos chavitos y quieren trabajar? ¿o quiénes de ustedes están viendo ahí Netflix y todas las películas chéveres pero también necesitan trabajar? para eso tenemos la mejor compañía de recursos humanos a MSSS que siempre está con los amigos de Cuéntame ofreciéndoles las distintas oportunidades de empleo bienvenida Mónica que bueno tenerte una vez más gracias nuevamente por la oportunidad para anunciar las oportunidades de empleo que tenemos disponibles en este momento que bueno y hay mucho empleo hay bastantes oportunidades y ya viene el verano así que necesita Chavito pues que nos llamen para orientarlos sobre las diferentes oportunidades que tenemos ¿qué tiene? ¿qué están buscando? pues mira tenemos varias posiciones en el área de asistente administrativa contabilidad necesitamos en todas las ramas de la contabilidad personas junior accountant accountant todos todas las ramas de contabilidad asistentes administrativas te dije tenemos almacenistas personas también que tengan experiencia en ventas servicio al cliente y en el aeropuerto están buscando muchísimas personas así que pueden llamar nos al 787 758 7700 y también en Miami Florida entiendo que hay un montón de oportunidades así que nos pueden llamar al 305 372 7117 o sea que no hay puede decir que no hay empleo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos exactamente tenemos bastantes oportunidades en el área específicamente del área sur norte muchas ventas alma necesitamos muchas personas lo sigo repitiendo porque vendedores muchas personas con experiencia en ventas servicio al cliente call center que ahora mismo tenemos varias clientes que necesitan personas no necesariamente tienen que ser bilingües así que la persona que no sepa inglés tiene la oportunidad de tener un empleo con nosotros extraordinario me parece bien mira ven acá y la gente está llegando a buscar trabajo porque yo sé que en una de las entrevistas que hicimos como que muchas oportunidades y la gente como que no llegaba pues mira ha cambiado un poquito pero todavía necesitamos que nos visiten estamos ubicados en Atorrey y estamos ubicados en Aguadilla así que le abrimos la puerta a todas esas personas que quieren trabajar allí les tenemos hasta cafecito ay que rico mira un cafecito me hace falta a mí ahora mismo así que bueno los recibimos con agua cafecito es más los abrazamos los cuidamos para que se mantengan trabajando con nosotros pues mira todos los caminos conducen a MSSS cafecito aguita los abrazan les consiguen trabajo los apapachan o sea hay que ir para allá le damos seguimiento para mira hasta si necesitas apoyo en hacer la entrevista nosotros te orientamos y te decimos como hacer le dan esas herramientas para que la gente aprenda a entrevistarse oye porque eso es un factor bien interesante que trae Mónica hay gente que le tiene miedo pánico a entrevistarse exactamente pues nosotros los apoyamos en ese proceso le decimos que decir que no decir como vestir hasta en body language verdad que debes hacer que no debes hacer así que fantástico pues vamos a decirle otra vez a los televidentes a donde tienen que llamar pueden llamar al 787-758-7700 en Miami Florida nos pueden llamar al 305-372-7117 y me puedes enviar el resumen a msss a msss inc.com señores no se queden sin chavitos no se queden pelados todo el mundo a trabajar y todos los caminos conducen a la mejor compañía de recursos humanos msss gracias por estar aquí una vez más nuevamente y que llegue la gente y que se llenen esas oficinas y que todo el mundo tenga trabajo en Puerto Rico y que mejore la calidad de vida indiscutiblemente ahora te invito a que pausemos pero regresamos en lo mejor de los domingos cuéntame amigas y amigos llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana recuerden que podemos seguir conectados a cuéntame a través de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube y antes de irnos quiero darle las gracias a quien me maquilló y me peinó así de bella para ustedes a mi querido hermano cantó de gozo Joe Luzan y quisiéramos despedirnos con esta frase a veces nos sentimos tristes y no sabemos la razón no importa lo importante es que conviertas todos tus momentos más alegres y los valores eternamente los esperamos la próxima semana en lo mejor de los domingos cuéntame lo que tú quieres que yo sepa lo que tú quieres que yo sepa cuéntame pon la hermosa ámbar cuéntame si te lo cuenta él si te lo cuenta él